Música Para esta quinta edición del Ralei Tineo Hombre, la esperanza lógica es ganarlo Pero ya que esta mañana las condiciones han sido de nieve Se presenta un rally mucho más difícil suponemos que el año pasado Si, estando así el tiempo malo, se va más cómodo en un coche pequeño Pero bueno, si nieva de verdad siempre es divertido Dejando un poco aparte a José Isgraña, favorito ¿A quién? Dejando a ti aparte, favorito para este rally Bueno, pues yo creo que José Antonio, Fonbona A Joaquín es una duda, yo no sé cómo irá con el Fiat, también puede ir rápido ¿No es unas carreteras apropiadas para el Renault 5 Turbo? Para el 5 Turbo es apropiado todo Pero claro, eso es... depende de quién lo lleve Gracias, Graña y suerte Las carreteras parece ser que no va a parar de llover El tiempo no espero, no sé, pienso que no va a mejorar mucho Y lo más importante sería que no se metiese la niebla Porque esto haría el rally tanto para la gente como para participar Coche nuevo, en este caso, reparación total Bueno, una revisión total El coche después de una salida de Gijón Y con algunas cosas más que el año pasado le faltaba El coche creo que ahora va bastante bien Gracias, Moncho Si pasa algo, pues eso ya depende de lo que ocurra dentro de la carrera Y el copiloto también, en este caso, tiene su punto de vista ¿Has estado entrenando las pruebas y cómo estás viendo el tiempo que en este momento nos acompaña? Bueno, pues en principio no esperábamos encontrarnos con el terreno, con un piso así O sea, contábamos con un piso deslizante pero no tanto Porque hay unas zonas, sobre todo al final del spin y al final del peligro Porque, en fin, que resbalan bastante O Bona mismo también resbala y, en fin, esperamos que no pase nada Que todos terminemos, que terminemos todos Que nosotros de primeros, claro Gracias y que todo esto se cumpla Gracias, gracias a vosotros Bueno, es difícil porque vamos a ver, hay dos tramos Que son sobre todo el rindión y el peligro que desliza mucho Así que es un rodical que también, vamos, muy deslizante Muy difícil, ¿eh? ¿Un conocedor de este terreno puede adelantar un favorito? Hombre, yo creo que aquí Graña, si no tiene ningún otro tiempo, puede ganar el rally Muchas gracias y suerte Hasta luego, gracias A ver ¡Suscríbete! ¡Aaah! 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 ¡Muse a favor! ¡Aaah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.